Adelante aquí en la Z, 600 de AM de 5 a 6 y de 10 a 11 en el 9 de Cablemás de Telefórmula. Tomás Martín, editor en jefe del periódico Tribuna de Yucatán. Tomás, vestido de manera fresca. Un poquito informal, pero bueno. Sí, porque además dice que con este atuendo nos quiere invitar a un concierto que luego al final del comentario... Así es, se los comentaré. Nos vas a... Así es, aparte del periodismo nos dedicamos también en los relatos libres a la música, pero bueno, ya comentaremos de eso después. Eres bajista. Guitarrista. Guitarrista. Así es, no muy bueno, pero bueno, ahí le damos, ¿no? Y tenemos cierta pasión por la música y pues, como que la música es una forma muy padre de comunicar cosas también, ¿no? Y pues yo en realidad me considero un comunicado, ¿no? Y bueno, y pues ya hablaremos de eso después. Ahorita yo quiero hablarte de un hecho, alejarnos un poquito de la política y todo ese rollo. Pasó un hecho muy curioso hace unos días en mi casa. Pasaron unas personas a entrevistar para saber por qué la gente ya no va a la iglesia de la colonia. ¿A tu casa ha pasado? Sí, a mi casa ya hay varios y ya estuvieron pasando como un sondeo para saber por qué la gente está dejando de ir a las iglesias. Porque resulta que ya no es cada domingo antes abadotada, la visa de 8, de 9, de 10, todo está abadotado. O sea, resulta que definitivamente la audiencia, la asistencia, como se le mida a eso, ha bajado mucho a las iglesias. Y bueno, los padres, los párocos de esas iglesias, no vamos a decir más o menos por dónde para no quemar a nadie, pues querían saber por qué la gente ha dejado de ir a sus iglesias. Y tú escuchabas respuestas, pues realmente... ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo que... ¿No tengo tiempo? Casi, básicamente no tengo tiempo, porque la falta de credibilidad, los padres han perdido mucha credibilidad por los abusos que cometen y una infinidad de cosas atribuibles a los pastores de la iglesia, o a los dirigentes o a los párocos, como se les llama. Y en general a todas las iglesias. Y en general a todas las iglesias. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es esa pérdida de la fe. Yo creo que lo que nos debe llamar la atención, lo que nos debe preocupar, es que somos un pueblo que está perdiendo la fe. En este caso puede ser así determinada... No quiero... Vaya en todo. O sea, en todo. Porque ya perder la fe en la iglesia, en la iglesia que sea, no necesariamente católica o lo que sea, yo creo que ya habla de un problema grave de identidad, de que como pueblo algo nos está pasando, y pues ya perder la fe es empezar a perder la fe en nosotros mismos también. O sea, ya creo que ya sería el siguiente paso, ¿no? O sea, ya no creo ni en Dios, ya no creo ni en mis líderes, ya no creo en mis políticos, ya no creo en mi gobierno, ya no creo... Pues ya solo falta un pasito más para no creer absolutamente en nada, ¿no? Y empezar a dejar de creer en nosotros mismos. Que yo creo que lo que más me preocupó, lo que más me llamó la atención, porque yo creo que un pueblo que deja de creer en sí mismo, pues qué futuro le puede esperar, ¿no? Entonces, quizás está demasiado reflexivo y demasiado profundo, ¿no?, el análisis, no sé. A mí me llamó mucho la atención, y yo creo que es un llamado de atención, no solamente para nuestros líderes religiosos, sino para todos nuestros líderes, para todos esos gobernantes, de que pues algo se tiene que hacer, porque el pueblo está perdiendo la fe. El pueblo cada vez se está alejando más de sus iglesias, se está alejando más de sus partidos, se está alejando más de sus gobernantes, se está alejando más de sus amigos, se está alejando más de su familia, se está alejando más de todo. ¿Y a dónde vas? Pues yo creo que lo que está pasando es que nos estamos volviendo así como que muy impersonales. Y eso del internet y del computador, pues también ayuda mucho, ¿no? En una computadora tienes un mundo virtual, y allá tienes una red de 25 mil amigos en Facebook, o 25 mil amigos en Space. Entonces, algo está pasando, algo... Quizá yo pueda decir qué es lo que está pasando, cada quien tendrá su opinión de qué es lo que nos está pasando, pero sí definitivamente es de llamar la atención ese alejamiento que está teniendo la gente, que pues nosotros sabíamos que antes que podía pasar cualquier cosa, pero la gente llegaba a la iglesia los domingos, ¿no? Y ahorita ya ni siquiera está llegando a la iglesia los domingos. Y hay un poco también de dejadez de la misma iglesia, ¿no? Así es. Hemos visto muchos casos también aquí en Yucatán que se ventilaron, el desencuentro que hubo con... Publicamente. Muchas cosas ya que, bueno, yo no creo que eso sea el único motivo. No, no. Pero es una, de alguna forma, es una muestra de lo que podría ser lo que está pasando. Y bueno, yo creo que allá los líderes religiosos, a todos nuestros representantes, en todos los aspectos, voy a ver que tiene que meterle el acelerador para, pues, que esto no se revierta, porque sí debe llamar la atención, ¿no? Gracias, Tomás. Y... Ah, el concierto es el miércoles 10 de diciembre, a las 9 de la noche, en el Centro Cultural Olimpo de Mérida. Ojalá nos acompañen. Voy a estar su servidor. Va a estar... Me va a acompañar Alfonso... Tomás Martín. Tomás Martín. Sensorial Ultravioleta. Y va a estar con... Sensorial Ultravioleta. Va a estar con nosotros... Y luego dices que estamos perdiendo la fe. No, pues yo no he perdido la fe. Bueno, menos en mi banda, ¿no? Así es. Bueno, pues lo esperamos. Ojalá vayan, se van a divertir, le damos el día diferente. Chamaco Adidas. Ok, perfecto. Vamos a Peto. Bueno, en Peto, pues también le perdieron la fe a Linaí por el apremio de Ana Rosa y este Instituto de Transparencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!